Se da la salida a esta primera carrera, bueno, salió con dificultades, ahí Caracas puso en aprietos a Francisco Jiménez, afortunadamente consiguió guardar el equilibrio, y ahí están los cuatro en carrera galopando en punta, el favorito número tres de Absolute, segundo número uno de Cañedo, tercera posición para el número cuatro de Arrigo Unaga, cierra ahora ya, enlaza con los tres primeros, es el número cinco de Caracas, Absolute de Cañedo. Arrigo Unaga y Caracas, es el orden provisional desde la salida, desde el golpe de cajones, a pesar de ese pequeño problema inicial de Caracas, ya todo en orden, vemos ahí notas acá el látigo por fuera para reconducir a Arrigo Unaga, continúa un punta Absolute, entra en la curva de Montequinto, Absolute primero, segundo Cañedo, se va quedando Arrigo Unaga, con tranquilidad va viniendo Caracas sin mover Paco Jiménez, quien sí mueve, vemos que es Borja Fallos con Arrigo Unaga, en punta con las manos en la curva y Arachet con Absolute, en breve van a terminar la curva de Montequinto, lo van a hacer ahora para desembocar en la recta final. Viene Cañedo también con facilidad, se van los dos primeros, cuatro cuerpos de ventaja, primero Absolute por la calle uno, por la calle dos Cañedo, más atrás Caracas y Arrigo Unaga, Absolute por la calle dos ahora, por el centro Cañedo, pasa al frente Cañedo, se pone primero el número uno de Cañedo, primero Cañedo, segundo Absolute, primera posición para Cañedo, quedan 150 metros, Cañedo que se va por la victoria, un cuerpo y medio de ventaja para Cañedo, nadie se la va a quitar, ya va a ganar Cañedo, primera carrera ganó el número uno Cañedo, segundo número tres Absolute.